¡Rico! Bienvenido, bienvenido, muchachos Vamos a bailar, vamos a bailar, ¡hola! Aquella muchachita que yo le quiero Es una flor que no olvidaré Que ella me desayó, se yo miré Pero en mi cariño que se llenará Que ella vaya robusta y que besé Y por mi nombre preguntará Que aquella muchachita recordará Suelta el dolor, por su amor ¡Buenas, Paquito! ¡Lady! ¡La gente de Ríos Ceres! ¡Chuqui! ¡La gente de Javier A.X.O. ¡La gente de Santa Clara! ¡Bornobre! ¡Milagritos! ¡Ari, Daniel, Chica, Ture! ¡Buenas, Milagros! Aquella muchachita que yo le quiero Es una flor que no olvidaré Que ella me desayó, se yo miré Pero en mi cariño que se llorará Que ella la ve rojos que te besé Hoy volví y no me preguntará Aquella muchachita recordará Suelta el dolor Por su amor ¡Chuqui! No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita Mi muchachita ¡Sí, cariño! No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita Venga, dale, que se santa clara Soy Alex Marto Brian Con cariño Oye, 15 Si te obtuve Seguimos brindando, señores Y los pesetas son negras Y la sondera, la sondera, la sondera Con la mano para arriba, 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 arriba Seguimos disfrutando La gente sigue llegando, bienvenidos Aquí estamos ya con todo el sabor y la claridad Y ahora Rico Vamos Ailín Señoras y señores Venir un año José y Carlos Aquí estamos ya en el escenario El sabor y el estilo armonía digital Para toda la gente maravillosa La gente sigue llegando, bienvenidos Los invitamos a pasar por la cantina Con el bar Con todo ese tremendo sabor maravilloso Sigue los seis y dos Sigue el sabor ¡Báilalo! Paquito 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 Con cariño Y Javier Obvio Quince Buena Germán Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No pensaba de encontrarte Hoy para mujer Y ahora te decimos triste Ya no quiero tu amor Acerrada en la herida que Dejaste tú No te olvidé, no te olvidé Que queremos tu amor Vete ya, por favor No te dejes de en mí Si te entriste Chugui Es de Michuqui Dani Daniel Tres, de Michuquitú Rocio, Tolora Sol, Isomar Luisa Tres, 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 Tres Tres, Tres, Tres Rico Tupac Ailín Marcos Yerzo Santa María